¿Tú crees que yo pueda? Nosotros somos más grandes que este pueblo. Pedro Infante Cruz. Mario, un gran placer poder platicar contigo el día de hoy. Se llamaba Pedro Infante, la más reciente producción de Rubén Galindo, con un reparto espectacular y quisiera comenzar la entrevista con un gran aplauso. Vi algunos capítulos y las caracterizaciones que hicieron, la ambientación, el diseño, en fin, la serie en general. Nos va a mostrar una visión muy distinta de una de las figuras más representativas del cine de oro. ¿Cómo te sientes ser parte de esta serie? Muchas gracias, Enrique. Pues muy feliz, muy afortunado de poder ser yo el elegido para poder representar a este ícono tan querido, tan respetado y tan idealizado. Y saber que tantos colegas hubieran querido tener esta gran oportunidad, a mí me hace estar mucho más agradecido y sentirme especial de alguna forma y con mucha responsabilidad al mismo tiempo. Perfecto. Bueno, con un proyecto tan ambicioso como lo es este, ¿llegaste a sentir algún tipo de presión por parte del público o de la misma producción en cómo ibas a darle vida a este personaje? ¿Y qué tiempo te llevó prepararte? Eso creo que lo he dicho hace ratito, que fue yo creo que el secreto de poder llegar a creérmela que era Pedro Infante en el set. Que nunca pensé en que en un momento las personas me iban a calificar, ¿no? Como que nunca lo concienticé y me dejé ir desde mi niño interior, chiquito, emocionado de haber quedado en un casting y en un casting tan importante. Y luego el prepararme, ¿no? Y yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Pero pues tengo un año para prepararme. Entonces fue un año de estar profundizado en el tema Pedro Infante. Lo único que yo pensaba era, así como imitas a tu papá o imitas a un amigo, ¿no? Porque lo has visto tanto, lo conoces tanto, tienes que llegar a sentir eso con Pedro, ¿no? ¿Y cómo vas a llegar a hacerlo? Pues conviviendo con él. Pero él ya está muerto. Bueno, convive como puedas convivir con él. Entonces todo lo que vayas a leer en tu vida, a partir de ahorita, si quieres leer, pues tienes que leer cosas referentes a él, ¿no? Si quieres escuchar música, música de él. Si quieres ver algo en la televisión, pues películas de él, ¿no? Entonces consumirlo, consumirlo, hasta el hartazgo y aún así más, ¿no? Cruzar el hartazgo de estar ya escuchando todo el tiempo. Y hasta el final, hasta el final que ya acabamos de rodar, Rubén Galindo me dijo, un día este proyecto va a ser un proyecto muy esperado y muy juzgado por el público, porque es un personaje bastante querido y que lo tenemos en un lugar, pues muy arriba, ¿no? Y que nadie ha llegado a hacer lo que él hacía, a ser tan extraordinario como él lo es. Y en el momento que me lo dijo, ahí fue cuando concienticé de, no manches, no sé, ¿cómo no pensé en esto, no? O sea, me han dicho, qué valiente por aceptar el reto, pues no fue valentía porque ni siquiera concienticé que en algún momento me iban a comparar o a juzgar. Pero bueno, ahora confío que eso justamente que viví, ¿no? Yo le decía a los compañeros del staff en el set, me decían, no manches, lo estás haciendo muy padre, te va a ir muy bien. Y yo les decía, pues no sé, pero yo me estoy divirtiendo. Yo desde que llegaba al set ya empezaba a cantar, a coquetear, a hacer bromas, a ser Pedro Infante. Yo me la creí que era Pedro Infante. Yo me sentía en muchos momentos Pedro Infante. Y pues ahora que ya el público tiene la oportunidad de verla y leer comentarios tan positivos, para mí es como haber hecho una función de teatro y ahora es el momento de los aplausos o no, o los tomatazos. Y hasta ahorita me han aplaudido más que entomatado. Entonces, pues más que feliz. Perfecto. Bueno, tocaste un punto muy importante en tu preparación y me dio curiosidad el saber que sí como actor tratas de imitar a este personaje o darle una caracterización tuya. Sí, hay muchas cosas que yo me identifico con él, ¿no? Como te digo, todos, pues me siento como si fuera un filtro, es como cuando nos cuentan una cosa y ya de repente nosotros la contamos a nuestra manera, pues eso es también parte de nuestra esencia, ¿no? El por qué cierto actor va a interpretar a cierto personaje, porque a lo mejor él en su forma de interpretar, por sus vivencias, por sus referencias, pues lo va a ser único, ¿no? Y no va a ser igual, aunque sea el mismo personaje al que estés queriendo interpretar, ¿no? Cada persona tiene su sensibilidad, la mirada, el peso del cuerpo diferente, ¿no? Yo confié, nunca traté de hacer una parodia, ¿no? Que eso era muy fácil y con un mes de preparación lo puedes hacer, pero el llegar a poder conectar sí con ese personaje que conocemos a través de sus películas, porque también no hay mucho material ni videos, referencias de su vida personal o cómo él era, el poder encontrar la verdad a través de este personaje que sí era un personaje de subidito de tono, pero porque él era así y también era otra época, era otra forma de hablar, otro lenguaje, ¿no? Otros movimientos, otro ritmo de la vida, pues eso yo estaba muy consciente que eso me lo iba a dar la observación, que ese es yo creo que el ingrediente principal de todos los artistas, ¿no? Para poder manifestar a través de tu interpretación, ya sea esculpiendo, ya sea pintando, ya sea cantando, actuando, escribiendo, como sea, tienes que llegar a convivir tanto con estas personas para poder interpretarlo a través de tu visión, ¿no? Y que no sea algo fuera de lugar o que las personas no se lo esperarían y que dijeran, no, no es cierto, ya te pusiste muy creativo y eso no era Pedro, ¿no? Entonces, poder observar y apegarme lo más posible a lo que gente tan cercana a él ha contado de él a través de los libros que existen. Perfecto. ¿Crees que esta visión del ídolo mexicano pueda cambiar la perspectiva del público después de ver la serie? No, yo creo que nos va a dar la oportunidad, primero, tal vez cambiar no, pero sí la oportunidad de conocer al humano que había detrás del ídolo y yo creo que esta serie nos va a hacer admirarlo todavía más, el conocer que era atrás de este ser encantador y sueño, que era una persona como todos nosotros que vive, ¿no? Y que se emociona y que sufre y que llora y que tiene frustraciones, tiene miedos, tiene inseguridades, a pesar de mostrarnos ser un ser muy seguro, también es humano y yo creo que al conectar ya con el humano va a ser que lo admiremos aún más y lo sigamos teniendo como el inmortal, como el intocable y el que nadie va a llenar sus zapatos. ¡Gracias! ¡Gracias!